Regresando a lo del voltímetro, pueden comprar ese o pueden comprar el otro, cualquiera de los que sean, en realidad cuando ya anda en el campo haciendo trabajos de electricidad y checando como técnico, entonces si le recomiendo que compre el otro para poder testear los sensores, sensores de rectificación, como el sensor de flama, el igniter, los rollout switches y el limit switch, son los sensores que usted siempre va a estar checando y para eso se necesita ese, el otro es muy práctico, para ese tipo de sensores no los va a poder testear. Entonces, ya entendido esto, ya lo podemos borrar ¿verdad? De que podíamos poner dos capacitores paralelos en serie, para poder utilizarlos en una emergencia, por así decirlo, ¿no? Si es que luego después decía, ¿cómo dijo? Yo que fuera ustedes, yo creara un folder en mi teléfono y le pongo a ese folder clases de aire cocinado y ahí guardo todas mis fotos, para que no se me anden perdiendo, tomo y todas las pongo y luego si tienen por ejemplo iCloud o Dropbox o Google Drive, ahí se pueden guardar también, y dice ¿cómo era? Ok, pues aquí está la foto, ¿verdad? Esa es una forma de cómo se pueden guardar. Ahora, el contactor, ya checamos el capacitor y ahí mismo en el libro está el contactor. Aquí mismo en este libro, en la página 17, ahí tenemos el contactor, si miran en la gráfica de la parte de arriba, en el libro, en la gráfica de arriba tenemos las dos flechitas verdes, unas flechitas verdes que están ahí adentro, esas flechitas indican el contactor, donde tenemos power entrando y power saliendo. En su mesa les dejé un contactor para que ustedes lo testeen. Bien, el contactor tiene, por su armadura, de esta forma, tiene en medio un plunger, así le llaman, luego tenemos los dos tornillos que entran los dos tornillos que salen, este es para un contactor fase sencilla o de dos polos, así se le llama, dos polos y de una sola fase. Si fuera un capacitor trifásico, entonces tendría otro acá de este lado para conectar tres cables. Trifásico tendría tres polos, ese que ustedes ven es uno de dos polos fase sencilla y tenemos un cable que está entrando y otro cable que está entrando acá, a esto le vamos a llamar L1 y L2. L1 y L2. El L1 quiere decir línea, la L quiere decir línea, L1 y luego línea 2. Ahora, hay algunos capacitores como este, perdón, contactores como este, que se los voy a mostrar ahorita, este solamente tiene un solo polo, el otro polo pasa directo, no lo controla el plunger. En este caso, como este es de un solo polo, este pasa directo y el otro lo controla el contactor. Tenemos la entrada aquí de voltaje y la otra entrada de voltaje. Esta entrada de voltaje en un lado es el común y en el otro lado es el rojo de 24 voltios. Aquí tenemos 120 voltios entrando cada uno y 120 saliendo. Para testear, lo testeamos con continuidad y que es lo que hacemos, ponemos el voltímetro, lo ponemos en continuidad otra vez. volvemos a regresar a testear a ver si hay continuidad, si hay voltaje entrando y voltaje saliendo. ¿Cómo le hacemos? Manualmente presionamos el plunger de aquí, tiene un plunger en medio y ese lo presiona hacia adentro y le tiene que dar continuidad. Cada vez que lo suelte se va la continuidad, lo suelta, lo aprieta y lo suelta, se va o entra la continuidad. Esto es el magnético que activa, tiene dos bobinas, una mano izquierda y otra mano derecha y este es el que con los 24 voltios activa y cierra y permite el paso de voltaje. En este lado ponganlo aquí el centro y despieren de uno a otro. Este es el power que se ha traído y este es el power saliendo. Allí no va a ver, solamente si lo presionan y con la piscera. Ok. Hasta allí, si usted lo presiona y le estean continuidad. Un cable del cortímetro de un lado a otro y lo presionan ahí continuidad. Les pasó lo que aquellos muchachos. Pásale uno de esos ahí. Sí, sí, ahí está, lo presionas hacia abajo. No, 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 yo estoy hablando de lo de arriba. Recuerden allá lo que yo les estoy diciendo. Los tornillos de arriba nada más al paso de entra el paso y es que pasar de un tornillo a otro. No de aquí a aquí, de aquí no, aquí es donde entra y tiene que permitir el paso tiene que permitir el paso de voltaje. A ver Mario, ¿cómo, cómo? ¿Tiene la incontividad? Sí. ¿Contímetro, incontividad? ¿Tiene los leads? Ok. ¿Y rojo? Pero apachorona no lo al medio. ¿Acá? Ah, apachorona y el otro? Apachorona no. No, no, tiene que estar en la línea, en línea, así, hacia abajo. Oh, ya entendí, ok, no estaba cruzando al otro lado, perdón. Si lo cruzando no hay continuidad. A ver, el otro lado. ¿Qué? Ok. Ahí está. Ahora, este de aquí. Si lo testean, ahorita que lo decían, lo pasas para allá. En un solo polo, este, si miras que este tiene, ¿dónde está? Ok. Este tiene el plunger para los dos, uno y el otro. Este solamente tiene para uno, mira. El otro, acá, este, este es de un solo polo, quiere decir que de aquí a aquí hay continuidad todo el tiempo. Hay que tener cuidado porque este siempre va a tener voltaje. Si usted no pone atención, se puede dar un toque allí. Así que hay que identificarlo siempre de cuántos polos es. Ahorita que lo testíes ese, se lo pasas para allá para que lo vean, ese es de un solo polo. Y a partir de allí, pues hay un solo polo, dos y tres polos, y luego después vienen starters y magnéticos. Entonces, pásenlos para allá para que lo testíen. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a testear el contactor para ver si hay voltaje saliendo al compresor, a este. Que nosotros queremos saber si hay, por medio de este contactor, nos va a mandar voltaje entrando, tenemos 120, 120, y hay 240 entre los dos. Cuando lo testeo de uno a otro, aquí me tiene que dar 240 voltios. Y acá arriba también hay 240 voltios. Las salidas, las salidas de este contactor, a una se le llama T1 y la otra se llama T2. Las líneas que entran se le llaman L1 y luego la otra se le llama L2. La salida se le llama T1 y la otra es T2. La T la T significa Terminal 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 1 Terminal 2 eso es lo que quiere decir y la otra la línea 1 la línea 2 es la línea del power y la otra es la terminal eso que termina aquí es la este es el power este es el power y este es el load aquí a la línea que está entrando nosotros le llamamos power y lo que está saliendo nosotros le llamamos load carga load recuerden que qué tipo de aparatos utilizaban el load se acuerdan cuando hablé de los watts y todo ese rollo se acuerdan del amperaje y todo lo que estuve hablando todo aquel equipo que utiliza una carga en inglés le llaman load la carga o el load entonces el load va directamente a lo que consume la carga que viene siendo el condensador aquí va el condensador donde es el compresor ese es el load puede ser el load puede ser para las luces load puede ser para un motor puede ser para lo que sea pero es todo aquel componente que utiliza carga el power necesario para poder arrancar entonces tenemos el power que está entrando al contactor y ahora tenemos el power que está saliendo para abajo ahora claro está ya testearon el contactor sencillo de un solo polo ok ahora vamos a hablar de testear las bobinas la bobina del ese motor ese perdón contactor que ustedes tienen es un motor necesita voltaje para activar motor capacitor motor contactor contactor motor es lo mismo pero nosotros lo vamos a investigar si es que su bobina está en condiciones de trabajo o no que viene siendo el winding que ustedes ven la parte de abajo tienen ustedes aquí esta cosita de aquí es básicamente el coil el coil que activa en aquel se puede ver más tiene la parte de abajo muchos cablecitos dando vuelta así muchos 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 cablecitos y esos esa bobina se activa cuando le aplicamos 24 voltios genera una fuerza magnética y es lo que jala el plunger para abajo ese plunger que usted lo están metiendo manualmente ese plunger tiene un metal en la parte de abajo y el magnético cuando se le aplican 24 voltios jala con el imán jala hacia abajo y la mantiene presionado permitiendo el paso del voltaje lo que usted está mirando allí en dado caso de que no trabajara sabemos que existe continuidad porque ya checamos verdad pero aún así le aplicamos 24 voltios y no prende entonces yo quiero saber si ese funciona o no funciona entonces lo primero es de que yo detecto que hay 24 voltios lo pongo yo mi testeador y detecto que los dos cablecitos que vienen de el transformador yo detecto que del transformador me salen 24 voltios y están conectados un cable allá y otro acá y me está mandando 24 voltios más no activa entonces yo voy a testear ese capacitor para ver si está funcionando o no entonces si yo detecto que hay 24 voltios más no me está aplicando más seguro que no sirva pero yo quiero saber si sirve o no que tal si estoy perdiendo voltaje al otro lado pero yo rectifico primero si sirve o no entonces para eso lo ponemos ahí donde dice resistencia donde en el voltímetro lo ponemos donde dice resistencia y allí mismo resistencia y el sonido audible recuerden la resistencia era la esta ahí mismo no ¡Gracias!